Hey, una reflexión para los padres y madres o las personas que están a cargo del desarrollo de un educando es que tienen que existir las condiciones apropiadas para el desarrollo. En efecto, así como en esta planta, la información está acurrucada ahí en los genes de la planta termina convirtiéndose en esta expresión final, esta expresión final está contenida en la información génica. Ahora, el desarrollo pleno de un individuo y son tus hijos, por ejemplo, o tu propio organismo en desarrollo o tus educandos o las personas que tienes que estás formando en tu empresa para que lleguen a manifestar su pleno potencial requieren unas condiciones específicas. Hay algo muy especial, yo estoy en torno a estas ideas, estoy fascinado con esto desde hace muchos, muchos años. Uno de mis mentores, Rafael Alviza Lastra, ya fallecido, me puso en contacto con este libro un libro de biología y matemática a la vez y a mí me resultó significativo como con apenas algunos cambios algunos cambios aparentemente insignificantes en las condiciones del entorno se podría crear nada menos que un ser diferente. Bueno, la cuestión es, mucho de lo que nos pasa a nosotros, mucho de lo que tenemos, el problema que tenemos es que no alcanzamos nuestro máximo potencial por la sencilla razón de que las circunstancias de las que nos rodeamos esto es nuestra responsabilidad, no son suficientemente propicias. Así que la cuestión es, bueno, cómo me propicio cómo me rodeo de las condiciones propicias. La nutrición es indispensable ahí porque nuestro cerebro, nuestra herramienta fundamental para concebir el mundo y comprenderlo y avanzar tiene que estar bien nutrido y esto se sabe mucho, es la disciplina que hemos llamado nosotros hace mucho neuronutrición. Por otra parte, las condiciones sociales tienen que estar rodearse de gente apropiada que quiera crecer, estar por otra parte una y otra vez con la presencia de gente bien intencionada o directamente, digamos, profesionalmente implicada en que mejoremos, estos son los coaches, los mentores, los maestros en definitiva, para que nos den feedback constante de si nuestro desarrollo va en buena dirección o no. En definitiva, mis amigas y amigos, seas padre, educador o CEO, entrepreneur, lo que sea que haces, si tienes a cargo el desarrollo de un nuevo ser, sea en el sentido biológico o el sentido psicológico o empresarial del término o incluso si estás tú velando por tu propio desarrollo y tienes un anhelo específico de llegar a manifestar todo tu potencial, recuerda, recuerda que esta maravillosa información que contienes, que ya está en ti, porque la especie humana tiene dentro suyo este saber, debe ser rodeada de las circunstancias propicias para crecer. En el caso de estas plantas tan bellas, necesitan un terreno fértil, necesitan nutrientes, minerales, sol y las condiciones de temperatura y humedad adecuadas para manifestar la totalidad de su potencial. Bueno, quizás sea bueno, esto es una cosa que me ha servido a mí, te lo transmito por si puede ser útil, es sentarte con cierta paz, una cierta tranquilidad interna, sin ruidos externos, y hacer una breve lista de cuáles serían las condiciones ideales. Fíjate bien, ¿cuáles serían las condiciones ideales para la completa manifestación de tu potencial? Una vez que tengas eso escrito, no te andes con justificaciones ni victimizaciones. ¿Cuáles son las condiciones ideales? No importa lo que te pasó, no importa lo que te pasa ahora, sin lamentaciones, como Jeremías, planteate entonces alcanzar a la menor brevedad posible, ubicarte, casi trasplantarte al entorno con las condiciones óptimas para tu manifestación completa, tu completo potencial, ¿ok? Nos vemos ahí, espero que sirva y acuérdate de crecer, que la vida es maravillosa y efímera a la vez. ¡Hala vez!